Muchos empiezan un estilo de vida saludable el lunes y el miércoles ya lo han dejado. Y muchos de ustedes estoy segura que coincidirán conmigo que empiezan a principio de año el propósito de volverte fitness o volverte más saludable o adelgazar y al cabo de una semana o 15 días ya has dejado este propósito. ¿Esto por qué sucede? Porque la gran mayoría de las personas se enfocan en las cosas incorrectas. En este video vamos a ver cómo puedes llevar un estilo de vida saludable sostenible en el tiempo. Y este video es la consecuencia de 15 años de experiencia haciendo nutrición y transformando vidas de más de 5.000 pacientes. Así que tengo las herramientas precisas que han funcionado para que una persona de forma definitiva y sostenida en el tiempo cambie su estilo de vida saludable y lo pueda sostener, que es lo más importante. Yo sé que no has terminado de ver este video, pero por favor, apóyanos. Si te gusta este tipo de información, dale like y si le ves todo el propósito, compártelo al final. Y sobre todo no olvides suscribirte, que eso nos ayuda un montón para poder difundir esta información que es tan importante para cambiar la salud de las personas. La gente se enfoca en los objetivos o en aprender las cosas incorrectas para cambiar un estilo de vida. ¿A qué me refiero con eso? Entonces la gente en general piensa que para cambiar un estilo de vida saludable lo que debe hacer es inscribirse a un curso de nutrición, volverse súper experto en nutrición, van y se compran la ropa más costosa, los tenis más espectaculares, escriben en el gimnasio, el termo más divino. Todo esto es importante, todo esto es una herramienta para el proceso, pero esto no es lo más importante para que tú establezcas un estilo de vida saludable. Lo más importante para que establezcas un estilo de vida saludable es un recurso, que es el tiempo. Tú dirás, ¿esta de qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Qué sucede? Que la gran mayoría de las personas que nos visitan en nuestro consultorio o que he visto vienen a la consulta o quieren transformar su vida sin haber tenido en cuenta todo su entorno. Y resulta que el proceso de cambio de hábitos es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje al igual que cualquier proceso de aprendizaje. Tú te inscribes en la universidad y tú el primer día no estás graduado. Y a la semana tampoco. Y a los seis meses menos. Te faltan tal vez cinco años para lograr darte el cartón y el título de que te habiliten como profesional en X cosa que estás estudiando. ¿Por qué? Porque tienes que aprender primero una cosa, después otra, después otra. Ir proporcionalmente generando habilidades que te van a llevar a graduarte, ¿verdad? Lo mismo sucede con el proceso de cambio de hábitos y estilo de vida. Entonces, muchas personas se lanzan sin tener las bases. ¿Y cuáles son las bases? Tener una buena organización y tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque resulta que cuando tú vas a empezar un proceso de cambio de hábitos vas a necesitar tiempo para aprender a cocinar. Por ejemplo, tiempo para mercar, es decir, ir al mercado y comprar los alimentos. Tiempo para aprender cuáles son los alimentos que te funcionan más a ti. Incluso el tiempo de traslado de tu oficina a tu casa, si no trabajas en remoto, o el tiempo de traslado que te toma llegar a tu casa ya adicional, cambiarte para trasladarte pronto y ir al gimnasio. Todo ese tiempo es un recurso limitado. Todos tenemos 24 horas y 7 días a la semana. Tú ves a muchas personas que hacen un montón de cosas en 24 horas y 7 días a la semana. ¿Qué te hace diferente a ti de esas personas? Simplemente que esa persona sabe gestionar el tiempo y tú no has hecho tal vez conciencia de lo importante que es esto para lograr este objetivo. Entonces, lo que vemos en consulta la gran mayoría de las veces es que las personas se lanzan a hacer un cambio en el estilo de vida sin tener el tiempo para hacerlo. ¿Esto qué va a hacer? Que tú los primeros dos días lo hagas, el tercero fracasas. Entonces, la gran mayoría de las personas empiezan a hacer un cambio en el estilo de vida sin haber gestionado completamente cuál va a ser tu tiempo y los tiempos que vas a dedicar para que esto se dé. Entonces, el primer ejercicio, lo primero que yo quiero que hagas en este video, que es un video tutorial, es que pares el video y vas a analizar cuánto tiempo tienes diario para dedicar a un cambio de estilo de vida. Si tienes 30 minutos, si tienes una hora, si no tienes nada, si estás sobrecargada de tiempo, hay muchas personas que viven en el día a día intentando compensarlo el día anterior. Es decir, sobrecargadas de tiempo, en la noche anterior se acostaron súper tarde, hoy ya voy tarde, me levanto tarde, voy tarde para lo siguiente y así viven en el día a día. Ahí es imposible que tú incluyas un estilo de vida saludable. Todos tenemos una agenda. Vas a coger tu agenda y vas a de forma consciente mirar en qué en esa agenda, cómo vas tú a sacar 30 minutos o una hora dentro de esa agenda todos los días para dedicarle a tu estilo de vida saludable. Y aquí no te estoy diciendo que es que hagas ejercicio, que es que ya vas a hacer las recetas hiper saludables. No, solamente sacas 30 minutos o 40 minutos o una hora, en lo posible ideal, sea una hora diaria para dedicar a tu estilo de vida saludable y ya vamos a ver cómo vamos a ir implementando y en qué vamos a utilizar esa hora. Eso es lo primero. Vas a hacer eso y vas a hacer esta evaluación. Cuando ya lo tengas hecho y si no lo has hecho y si te ves que estás muy aburrido, dices, uy, fue pucha, de verdad yo no tengo el tiempo para poder implementar esto. Entonces vas a sacar una hora o por lo menos 30 minutos, 3 días o 4 días a la semana y con eso vas a empezar a actuar. Lo más importante de los cambios de hábitos no es que lo hagas un día. Esa gente que se va el domingo y hace ciclovía de 5 horas o hace una ruta o juega fútbol 4 horas y eso no te sirve para cambiar el estilo de vida saludable. Incluso puede llegar a ser contraproducente para tu salud. Lo importante es que así tú saques 30 minutos, esto sea consistente en el tiempo. Es decir, 30 minutos todos los días, así sean 15 minutos o 7 minutos de actividad física, pero todos los días de forma consistente. Entonces lo importante acá es que tú así saques 15 minutos, sea todos los días o por lo menos 5 veces a la semana. Vamos a la segunda parte. Digamos que ya hiciste el ejercicio, ya sabes cuánto tiempo tienes disponible. Hay otro factor súper clave y súper importante que es fundamental tener claro y en cuenta para que tú seas exitoso en tu proceso de cambio de hábitos. Y es el entorno. El entorno nos puede o condicionar positivamente o negativamente. Yo escucho y escuchamos muchísimas personas en pacientes, tengo muchísimos pacientes que han llegado a la consulta incluso llorando, tristes porque su esposo, su familia, sus hijos, sus papás no apoyan su proceso. Ellos quieren hacer un cambio de hábito que tal vez implique un cambio de alimentación y estas personas lo que hacen es hacer una presión negativa. Entonces, este es el segundo paso y el segundo paso que es muy clave y es identificar muy bien cuáles son los saboteadores de tu entorno. Y los saboteadores de tu entorno pueden ser tu papá, no es tu papá. O sea, el problema no es tu familia, tampoco es lo que te dice tu familia. El problema es como tú lo gestionas, pero necesito que tú lo identifiques para que tú puedas gestionarlo porque si tú no lo identificas, lo que va a pasar es que tú no vas a hacer conciencia de que esto está sucediendo y no vas a poder gestionarlo, que es lo que le pasa a la gran mayoría de las personas. Empieza a recibir como un push down negativo, una presión negativa y se deja hundir porque no puede gestionarlo. Entonces, lo importante es que tú lo identifiques para que lo puedas gestionar. Importante acá, que tú identifiques si tienes las herramientas emocionales, herramientas en tu entorno que te permitan, o si tienes un esposo que te dice todo el tiempo o que come supremamente mal, todos esos saboteadores o cosas que a ti te afectan de forma negativa que puede estar entorpeciendo tu proceso, necesito que las anotes. Si es el jefe, si es no sé qué, si son tus hijos. Sin embargo, si tú pones en tercera persona, vamos a tener un problema. Y es que si tú me pones mi papá, mi jefe, mis hijos, tal, entonces el problema lo vas a poner afuera. Yo necesito que identifiques estas personas o estas situaciones que están causando en ti y necesito que a partir de esas, vas a escribir de forma clara qué causa en ti. Y a partir de ahí, vas a poner cómo lo vas a solucionar tú. Porque es que la responsabilidad tiene que recaer sobre ti. Porque si no recae sobre ti, no lo puedes solucionar. Y si no lo puedes solucionar, no vas a poder implementar el resto de las cosas. Entonces, ese es el punto número dos. El punto número tres, y es que empezar un cambio en la vez, que ahí sí nos vamos al estilo de vida saludable. Entonces, dentro del estilo de vida saludable hay muchas cosas. Hay gente que está muy educada, menos educada, hay gente que empieza de cero. Si tú eres de los que me estabas viendo y estás en cero, 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 tienes que empezar con un hábito que sea fácil de implementar, rápido de implementar, con el que te sientas conforme. Entonces, por ejemplo, puedes empezar tomando agua. Sencillo. Tienes un termito, como este, como el que tengo yo acá. Lo tienes todos los días. Lo llenas, más o menos esto tiene un litro. Lo llenas dos veces al día para que tomes más o menos esas son mis necesidades de líquido. Lo llenas más o menos todos los días. Y empiezas a incluir el hábito todos los días. Después de que tú cumples con un hábito, tú empiezas a empoderar. No hay nada más empoderante que cumplirte a ti mismo. Entonces, vas a empezar con este hábito. El siguiente hábito, entonces al siguiente día, te levantas más temprano. Empiezas a coordinar que tu agenda haya un hábito de levantada y de sueño. Y eso te va a obligar a ir gestionando tu agenda y a ir apalancando lo que ya establecimos en el tema de tiempo. Entonces, vas a ir gestionando tu agenda todos los días. Ese va a ser el hábito número dos. El hábito número tres es vas a tener claro la hora o el tiempo destinado para hacer actividad física. Por ejemplo, vamos a empezar con actividad física. Vas a hacer el hábito número cuatro. No sé en qué hábito voy, pero el hábito número cuatro. Todos los días vas a sacar los 30 minutos y te vas a cumplir. Dices, no todos los días, cuatro veces a la semana. Entonces, ya tenemos el agua, ya tenemos el horario, ya tenemos la actividad física. Ahora vamos con la alimentación. Vas a eliminar los azúcares simples. Es decir, todo lo que sepa dulce vas a dejar de endulzar. Y dentro de tu plato vas solamente a comerte un cuarto del plato con carbohidratos. Así, tú vas a ir pudiendo ir involucrando hábitos poco a poco. En mi canal de YouTube y en mi cuenta, en mis redes sociales, hay mucha información. Incluso hay un video completo sobre cómo organizar un plato saludable que también te puede ayudar para ir implementando los hábitos. Pero más allá de hablarte temas puntuales de nutrición, muchos de ustedes reciben mucha información de nutrición. Lo que les puedo decir es que las cosas pequeñas en salud son las que hacen los grandes cambios. Las cosas pequeñas de forma repetida. La gente piensa que tiene que tomarse el medicamento hiper mega caro, que tiene que hacer el ayuno hiper mega estricto, comprarse los vegetales hiper mega raros que solamente crecen en Asia, en la Conchinchina Medio Oriental. Y nada de eso es verdad. Entonces, tu cuerpo va a reaccionar muchísimo mejor a la alimentación que hace parte o que está acostumbrada en tu genética, con lo que crecieron tus abuelos, lo que está en tu entorno. No tienes que comprarte ni leche de almendras, ni almendras, ni sal de limán, la haya bendecida con el prana del espíritu, nada de eso. Entonces, con la alimentación normal que tú tienes, tú puedes llevar un estilo de vida saludable perfectamente. Puedes adelgazar perfectamente. Entonces, si estás empezando de cero, lo que tienes que empezar a hacer es lo que ya sabes, hacer actividad física, tomar más agua, comer más vegetales, que la mitad de tu plato sean vegetales, que un cuarto de tu plato máximo sean carbohidratos y no mezclarlos, consumir una buena cantidad de proteína, quitar las gaseosas de tu vida y los alimentos procesados. Y así, poquito a poco, cada semana, tú vas a mirar para atrás y vas a tener 5 kilos menos, 10 kilos menos y vas a lograr un cambio sostenido en el tiempo, que es lo más importante. Entonces, en este video te di la metodología general. Por favor, coméntame abajo si quieres que hagamos otro video donde te diga la metodología específica de alimentación y armemos juntos un plato saludable para que tú aprendas a ir incluyendo esto también. Pero esta metodología general es la metodología que nosotros utilizamos con nuestros pacientes y que obviamente con cada paciente es diferente porque empiezan desde puntos distintos. Hay personas que van a empezar ya sabiendo de alimentación, entonces vamos super especializando la alimentación y vamos quitando e incluyendo nuevos hábitos cuando ya tienen cosas de base. Pero la gran mayoría de las personas no tienen la base. El 90%, 80% de las personas no tienen un estilo de vida saludable y no lo tienen porque no tienen esta base estructural. Si tú haces esto, yo te garantizo que vas a poder empezar a implementar cambios en tu vida. Si te gustó esta información, por favor, compártela con una persona que le funcione y que le sirva, que tú sepas que necesita esta información. Coméntame aquí abajo qué te parece, qué preguntas te quedaron y por favor, suscríbete. Mi nombre es Dayana Castillo, yo soy nutricionista y epidemióloga y ayudo a que te nutras de forma correcta para que no tengas que medicarte.